Pedro Rumbao, vicepresidente de Mapoma. Bueno, desde luego fue un éxito, ¿no? De maratón, ¿un poquito cuéntanos? Bueno, pues sí, estamos muy contentos, ha sido un éxito participación, hemos cubierto todas las expectativas y una lista de espera de más de 4.000 personas. El día es maravilloso y hoy va a ser la gran fiesta del atletismo en la ciudad de Madrid y en España. ¿Cuántas veces ha puntado el asistente? 34.000 participantes, que era el límite que nos habíamos fijado entre las tres distancias. ¿Y cuál será el recorrido de este maratón? Bueno, el recorrido es un recorrido muy novedoso, este año pasa por los principales centros turísticos de Madrid, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio de Oriente, bueno, es un recorrido que ninguna ciudad del mundo puede presumir de él. Bueno, pues luego una oportunidad increíble para hacer deporte y conocer Madrid, ¿no? Pues sí, no solo los que van a hacer dos horas en maratón, dos horas cinco, sino el resto de los 34.000 van a disfrutar de una ciudad maravillosa, turística, y luego la animación que hay en Madrid es increíble. Bueno, hay tramos, ¿no? De carreras donde hay gente que hace la maratón completa, otras gente que hace la media maratón. Sí, todos van hasta la Puerta del Sol a las tres distancias y en la Puerta del Sol la media maratón se va hacia el Congreso de Diputados y la maratón hacia el Palacio de Bailén y ahí se separa. Eso va a ser el turmalet de trasladar al ciclismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!